¡Suscríbete! 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 Y por acá, Cintia, ¿qué es lo que más te gusta de expresión de una fiesta de quince años? A mí me gusta que, aparte de que es el buen desmadrito, cotadura. ¡Anda, real! No, 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 tienen botargas, tienen... o sea, no, ya... Ya viene todo, ya viene todo. Viene el hombre lover incluido, digo porque después... ¿Te gustó el bailecito que te hizo Mónica? ¡Uy! ¡Que si no le hace ni tu madre a la calida! ¡Señora, por favor! Al rato nos cuente cómo le fue Ya está la página Y también por mientras Tenemos una nueva línea Mientras pagamos el 315-4249 Que aparece en la pantalla Es 833-189-8874 Bien, ya está la página También para todas las personas Que ya tienen el contrato con expresión Comuníquense si quieren saber más información De qué es lo que llevan Y sobre todo tener gran detalle a su próximo evento Así es, Flaca, por ahí anduviste En una pasarela O va a haber un evento muy importante en Tampico En Arenas del Mar, ¿qué onda? Así es, un evento la verdad diferente Donde van a poder ver todas las futuras quinceañeras Muchísimas cosas y muchísimos proveedores Son las tendencias que hay en verano Para los próximos eventos Así es, por favor, este es el Tip Express Pongan mucha atención Chicos de Expresión, en este momento Les quiero presentar a Berenice Duarte Que les va a hacer una gran invitación Para esta pasarela show Que se va a llevar a cabo aquí en Arenas del Mar Pues yo vengo a invitarlos principalmente A esta pasarela show Tendencias, se titula Tendencias para Novia Primavera Verano 2012 Es una pasarela show Es un desfile de modas Se van a modelar los mejores vestidos de casa grande Tanto de novias como de noche Para las mamás Para las hermanas de la novia, etcétera Y bueno, lo que se va a ver es precisamente Qué pueden utilizar las novias en este caso Si su evento o su boda es en la playa Al aire libre, en jardín O también que pueden utilizar Si su evento es de noche Y en un lugar cerrado totalmente Así es, recordando a todos ustedes Que es el 3 y 4 de marzo Muy importante Ninguna vez se ha llevado a cabo Un evento de este tamaño ¿Por qué? Porque me estaban platicando Que el día 3 es especialmente Para quinceñeras Y el día 4 Para todas las futuras novias Platícale más a la gente Qué tipo de proveedores Vamos a poder encontrar Así es, bueno Yo me estoy encargando En este caso Del diseño de imagen En cuanto a los maquillajes Y los peinados De todas las modelos También se va a exhibir eso Y pues vamos a tener A distintos proveedores Como lo son Este, Diego Romero Julio Farías Solange Este, va a estar amenizando También el grupo de High Life Entonces Es un evento Este, bastante importante Y pues no se lo pueden perder Ahí está la mejor invitación Para todos ustedes Algo más ¿Qué deseas agregar, Berenice? Pues nada más La invitación abierta A todo el público Va a estar abierto al público Desde la una de la tarde Pero las pasarelas De los dos días Empiezan a las cuatro de la tarde ¿Completamente gratis? Exactamente Todos pueden acudir Ahí está Tres y cuatro de marzo Recuérdelo muy bien Y nosotros Continuamos con más Parte importante Para este gran evento Que son tus quince años O tu boda Es la mantelería O la decoración Y para eso me encuentro Con Claudia Rodríguez De Royal Eventos ¿Cómo te encuentras? Muy bien Muy buenas tardes Aquí haciéndoles una invitación A que nos acompañen A este show Va a estar muy atractivo Para todos ustedes Traemos todo Lo nuevo Para este 2012 Para todas las quinceañeras Innovando Este En mantelería Dándole un look Más exclusivo Y elegante A tus eventos Y sobre todo Lo que marque la moda Ahorita está de moda El animal print Está Lo vintage O lo pink Está muy moda Hot pink Y todo esto Para las jovencitas Pues está súper de moda Entonces Estamos apoyándolas Con súper descuentos Los invitamos A que nos inviten Porque toda nuestra mantelería Va a estar al 50% Solo por estos dos días Eso es En cuanto a las quinceañeras Tenemos una pequeña muestra Las novias Tenemos una mantelería Espectacular Con mucha clase Y a muy buenos precios También El día de las quinceañeras Va a ser un look Completamente divertido Y exótico Y las novias No por eso se quedan atrás Habrá algo muy exótico Sin embargo clásico Y sobre todo Fino y elegante Claudia ¿Vas a estar presente En este gran evento Para estar atenta A todo lo que quieran Las futuras novias Y las futuras quinceañeras Claro que sí Personalmente Las voy a atender A cada una de ellas Y les vamos a hacer Un plan de trabajo Bien diseñado Y con súper precios Y esta limitación También por parte De los proveedores De este gran evento Recuerden Tres y cuatro de marzo ¿Algo más que quieras agregar? Solamente que nos acompañen Se van a divertir Vienen cosas Muy variantes No es la clásica Expo Novias Ni quince años Entonces Esperamos contar Con su presencia Y Royal Eventos Siempre presente En los mejores eventos Nosotros continuamos Con más Aquí en Expresión Y después de ver Este Tip Express Vean como nos consiente La banda del Barcelona La neta Se lo da Puedes robar una papa Bueno un huevo de queso Puedes robar una lista Yo me he hecho la lista Por acá Chicas Les tengo una pregunta Ey ¿Gustan? Cómprenme en Barcelona Bato Ahí está Una pregunta Para todos ustedes Si tuvieran superpoderes ¿Cuál sería? ¿Y cuál sería tu debilidad? Mi superpoderes Mi superpoderes Yo creo que sería Leer la mente De los demás Me encantaría Hacer el chisme De qué está pensando Merlover Al momento De bailar a las chicas ¿Por acá Cintia? Yo quisiera ser invisible Para poderme meter A todos los lugares Donde luego me invitan ¿Qué copiona? Yo quería ser invisible ¿Y tu debilidad? Los nopales Los odios Cuidado con la superhéroe Los nopales ¿Tu debilidad? Mojarme Me choca Cintia es un programa familiar Hay que bañarse De vez en cuando Yo creo que Mi superfuerza es comer Y hacer todo rápido Para no engordar Y mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Sí el chorro Que me dé chorro Y que me quede todo flaco Pero bueno Ahí está La banda se reporta En Facebook Facebook.com Debería una expresión Teleguisa Saures Saures, Saures ¿Qué es lo que dice La banda en Facebook? Está buena Pica machineta ¿Lo de la debilidad? Aquí está Los superpoderes ¿Qué quisiera ser invisible? Y su debilidad El agua de limón Está loca Vicky Blue Alex Alucard Chequen esto Banda caliente de Facebook Ahí va Alex Alucard dice Superfuerza Y mi debilidad Ana Gaby Ramírez ¡Toma mamá! Andy Contrero Andy Contrero dice Predecir el futuro Pues que no Todo lo que vea Pase de verdad Aprende a escribir Mendy Guandi Y por acá también Saludos de la gente Que se reporta con nosotros Tenemos a Sandy Arisbet Que dice Saludos a todo el elenco Me gusta su programa Cynthia Andrés Peer Saludos para Memo Herder El Pelón ¡Es un albur! ¡Es un albur! ¡Es un albur! ¡Es un albur! ¡Córtele güey! Por acá Jessica María Muñoz Mi primo Saludos para mí De ti con un cariño Estoy aburrida en el servicio social Por acá Cindy Mata Un saludo muy grande ¡Come papas! ¡Come papas! Dice Saludos para Homer Lover Y un besote Donde se lo quiera poner Y el pedrito está bien Espero mis saludos Y besitos los adoro ¡Ahí está! Saludos al Memo Herder Te digo Este Salas el pelón Cintia Hay más saludos Después de decir Que lo serías al aire Oye Rubí No es que ya no quiero leer Me da miedo Rubí Demel Vadillo Que dice que saludos Para Eduardo Martínez Echavarría Que lo amo mucho Y que Pedro Muñoz Mande un beso Es hombre o mujer Es Rubí ¿Verdad? Para Rubí Omar Barreiro Saludos a todos los de expresión A Pedro Muñoz A Gabi Y a la nueva conductora A Ush mamá Cuacuá Aquí andamos Y sigan así Éxitos en todo Por acá Dani Flores Un saludo muy grande Dice Saludos a ustedes Chicos Los quiero mucho Y a Edith Robler Perfecto Por acá Ya saben que toda esta botanita La neta no me la puedo acabar Si pica machín Es del Bar Chelona No es refresco Wey Michelay me voy Así refresco Perfecto Es del Bar Chelona Que los lunes y los martes Se pone súper rico Con la música de Jorge Cano Artista que están escuchando Aquí en la expresión Muy bien Puedes venir con tu novia Ahí te hablan Daniela Picasso Puedes venir con tu novio Con Torreal a gusto Además Que aquí pasamos Todos los partidos de fútbol Con Nachévez Con una botanita Como estamos viendo Y todo de lulú Todas las noches Hay grupo en vivo Y el miércoles Es miércoles retro Para que escuchen Al mejor grupo Que es el grupo Boomer Si es bien retro Mendigo Mondragón Que tiene todos los años Por acá Aguas porque se enoje Los baldos Cuando nos metemos Con Ernesto Mondragón Jueves, viernes y sábado Es el grupo tequila De nuestro amigo ¿Quién, quién, quién? Arturo Salazar Pelón también le dicen Oigan Saludos para la Yuli Que anda aquí con el cano Ya saben De repente Chocan sus carritos Pero andan por acá Todo da Ya saben Barcelona La neta Muy buena opción Para ver partidos Para cotorrear Y aparte el perreo Se pone muy chico Y muy importante El domingo También se pone muy bueno Que es domingo De grupo norteño Recuerden que Barcelona Está abierto Desde las 12 de mediodía Para que vengan a disfrutar Los mejores partidos Y por qué no También venir a comer Que se arme con todo Y el Omer Lover Invita a la licenciada Judith De Tricio de Eventos Yo los vi el domingo Que se armó acá Grupero Andaban bailando Acá las norteñitas De a cartoncito Pero bueno Esta es otra historia Con esta gotana Y nosotros Continuamos Aquí en la expresión Recuerden la pregunta En el Facebook Si tuvieras grandes poderes ¿Cuáles serían? ¿Y cuál sería Tu delidad? Imagina ser bien buena Continuamos en expresión Bueno yo soy Julio Y quiero invitarlos A festejar con nosotros Nuestro sexto aniversario Y recordarles Que todo el mes de febrero Vamos a estar Con el 40% de descuento En todos nuestros servicios Na balada Na balada A galera começou a danzar Y pasó a la vida Y pasó a la menina Y pasó a la menina más linda Con la menina más linda Con la menina más linda Get on the floor Like I said before Y'all remember that download Just put them hips Read it Now roll those hips ¿Cuál es la menina más linda? ¿Cuál es la menina más linda?